Le voy a contar la historia de dos niñas de ocho años, ambas, con muchas similitudes, bueno, pues empezando por la edad, pero también con una enorme diferencia, que una era hija de familia muy adinerada, y la otra pequeñita, pues oye, usted tenía serios problemas económicos. Sin embargo, la historia, así como es la historia y la vida, les asoció un día. Resulta que la niña de la familia rica, como a eso de las ocho y media de la noche, se preparaba para ir a la cama con su pijama nueva, con sus calcetas inmaculadas y de buena calidad, una vez que había cenado opíparamente, y de repente escuchó por una ventana de su residencia, un llanto, los sollozos de una niña, cuando ella se asomó, pues efectivamente era una niña de su misma edad, desposeída completamente, parada en el callejón, junto a la casa, pues bien, este, bien construida, y la niña rica sintió que su corazón se identificó con esa niña, que aparte estaba tiritando de frío. Pues la niña rica tuvo una brillante idea, corrió hacia su recámara, llegó a su closet, y sacó la almohada más viejita que encontró, y una vieja cobija, ya un poco raída también, que prácticamente ya ni usaba, ¿no? Bajó corriendo por las escaleras, abrió la ventana, y le dijo, ¡Ey, oye, niña, ven! Y le ofreció la cobija y la almohada. La niña pobre, pues estaba tan asombrada, que solo pudo asentir, dijo un muy, este, poco audible gracias, y se fue. Pues la niña rica sonrió cálidamente, y ya con un paso más pausado, subió a su recámara, a dormir, pero se quedó fijamente su imagen, la imagen de aquella niña, de aquella niña no favorecida por la fortuna, a quien le había regalado una vieja almohada, una vieja cobija. Pues oiga usted, al día siguiente, como por ahí de las once de la mañana, alguien tocó a la puerta, y la niña rica, que estaba en su recámara, voló a abrir la puerta. Abrió la gran puerta, era la niña del día anterior, efectivamente, y su rostro se veía feliz, se veía que había disfrutado de una buena noche, e iba a devolver la vieja cobija y la vieja almohada, y le dijo, oye, gracias, supongo que, pues, este, querrás que te los devuelva. La niña rica abrió su boca, iba a decir que, pues, se podía quedar con esa cobija y con esa almohada, cuando se le ocurrió otra idea, y le dijo, no, 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 espérame tantito, no, no, no me los devuelvas, quédate aquí, espérame un momentito. El rostro de la niña pobre se entristeció, no sabía exactamente qué iba a pasar, a desgano dejó los gastados artículos, la cobija y la almohada en el umbral, y se volteó para retirarse de la casa de la niña rica, cuando la niña bajaba por las escaleras corriendo, gritándole, espera, 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 espera. Pues, cuando se volteó la niña pobre para ver a la niña rica corriendo por las escaleras, se le dibujó un signo de interrogación en el rostro. Resulta que la niña venía cargando una cobija nueva, fina, afelpada, y una almohada con un vestido blanco, la verdad es que inmaculada. La niña se quedó atónita, y la niña rica le dijo, mira, estas son las mías, son las que yo uso, te las regalo, están hechas de seda y de plumas. La niña, imagínese nada más que tomó aquellos elementos de la recámara de la niña rica, se fue a su casa, de vez en cuando se vieron, vivían en la misma barriada, nunca estuvieron una lejos de la otra, cuando menos en la mente. Pasó el tiempo y un día, aquella niña rica, que ahora era una mujer también de posibilidades económicas, recibió una llamada telefónica en su oficina, en su empresa, y un abogado le decía, después de identificarse, que necesitaba verla en su oficina. Pues esta señora, que había sido una vez una niña rica, llegó a la oficina de aquel abogado, y el abogado, pues la puso en la actualidad, le dijo, señora, es que tengo un encargo muy especial. Hace cuarenta años, cuando usted tenía nueve años, usted ayudó en su casa a una niña necesitada, necesitada de todo. Y pues la mujer aquella se había prácticamente olvidado de aquel pasaje de su vida. Sin embargo, eso le hizo volar. Cuarenta años atrás, cuando tenía nueve años. Y le dijo, sí, claro, sí, sí, recuerdo aquello. El abogado le dijo, pues bien, señora, aquella niña a quien usted ayudó, se convirtió pronto en una mujer, que estudió, que logró una carrera, que perteneció a la clase media, se casó, tuvo dos hijos, y desafortunadamente, hace quince días, que murió víctima de una enfermedad. Ella había muerto recientemente, y sintió la congoja en su corazón, aquella mujer que había sido la niña rica, y no atinaba a saber qué hacía en el despacho de aquel abogado. El abogado dijo, la señora dejó un testamento de, bueno, pues de sus escasas pertenencias, y me rogó, de forma especial, que le entregara a usted esto. Sacó una gran bolsa, y el abogado le dijo, sinceramente, es la primera vez que entrego este tipo de herencia. Señora, aquella niña que ayudó a usted hace cuarenta años, cuando ambas tenían nueve años, le dejó una almohada, y una cobija nuevas, de seda, y plumas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!